Baby, escucha Chavo, ay, amor Escucha Aquella vez recuerdo que te prometí Estar contigo siempre y serte fiel Pero vuelto a caer y te volví a perder Ahora estoy rogando, suplicando perdón Porque la mina siempre se ha portado así A veces paga bien, a veces paga mal Otras veces caí pero me levanté Ahora estoy rogando, suplicando perdón Uh, 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 escúchame, escúchame Dios Uh, 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 escúchame, escúchame Dios Tu amor llegó, mi vida cambió Ahora vuelvo a ser feliz Tu amor llegó, mi vida cambió Ahora vuelvo a ser feliz Desde que llegaste a mí Mi vida ha sido mucho más feliz Ay, amor Natalie Fernández Porque la mina siempre se ha portado así A veces paga bien, a veces paga mal Cuántas veces caí pero me levanté Ahora estoy rogando, suplicando perdón Uh, 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 escúchame, escúchame Dios Uh, 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 escúchame, escúchame Dios Tu amor llegó, mi vida cambió Cambió, ahora vuelvo a ser feliz Tu amor llegó, mi vida cambió Ahora vuelvo a ser feliz Mi vida será más feliz Cuando esté allá Contigo, mi amor Chavos MX Tu amor llegó, mi vida cambió Ahora vuelvo a ser feliz Tu amor llegó, mi vida cambió Cambió, ahora vuelvo a ser feliz ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Baila! ¡Baila! ¡Te amo! Revilla Record La marca de los éxitos